El jueves continuamos con situación anticiclónica, cielos despejados en toda la provincia, probabilidad de esas brumas matinales en los entornos de Ribeira. Los vientos van a ser flojos, serán del este principalmente y en cuanto a las temperaturas tendremos ligeros ascensos, muy ligeros. Se notarán más en las máximas porque en las mínimas continuamos con aviso amarillo de Meteo Galicia, sobre todo en el sur de la provincia de Urense, porque las temperaturas mínimas podrán ser inferiores a esos 4 grados bajo cero. Así pueden ver como en Sinzo o en Berín esperamos esas temperaturas mínimas de 4 grados bajo cero, 2 bajo cero en Maceda, al igual que en Urense, tan solo 0 grados de mínima en Rivadavia, 1 en Obarco, 0 en Castro Calderas en Tribes, 0 también que tendremos de mínima en Viana. Las máximas tienden a recuperarse, ya hablamos de cambios muy ligeros en las temperaturas, 15 de máxima que tendremos en Obarco, 13 en Castro Calderas, 12 en Tribes, 13 de máxima también que tendremos en Viana. En Urense esperamos alcanzar esos 17 grados de temperatura máxima, 15 en Carballiño, al igual que en Maceda, 14 en Celanova y una temperatura un poquito más fresca en Bande con esos 12 grados de temperatura máxima. En Galicia situación anticiclónica, esos cielos despejados prácticamente en todo el territorio desde primeras horas de la mañana, a excepción de esas zonas del interior también de la provincia de Lugo, donde tendremos esas brumas matinales que les van a costar disiparse. En cuanto a los vientos van a ser del nordés, flojos en general, pero tendrán intensidad moderada y aumentarán también esa intensidad en la costa norte, en el extremo norte, serán del nordés como decimos, y aumentarán esa intensidad teniendo esas rachas fuertes, sobre todo en el entorno de Fisterra, entre Fisterra y Estaca de Bares, sobre todo cuando vaya avanzando la tarde. En cuanto a temperaturas, como decimos, ascenso muy ligero en máximas y mínimas, continúa ese riesgo de heladas, sobre todo en el interior de Galicia, así en la ciudad de Lugo, esperamos esos 0 grados de temperatura mínima, 5 en La Coruña, 4 en Santiago, 3 tan solo en Pontevedra, o 9 de mínima, un poquito más elevada esa temperatura en Vigo. Y las máximas tienden a ascender también muy ligeramente, con esos 15 grados de máxima que esperamos en Lugo, 17 en Ferrol, 16 en La Coruña, al igual que en Santiago y en Fisterra, esa temperatura ya que se aproximará a esos 20 grados en Pontevedra, y también muy cerquita en Vigo, con 19 de temperatura máxima. Y en el resto del territorio, en la península ibérica y en las Islas Baleares, reina esa situación anticiclónica, algo más de nubosidad, sobre todo en el extremo sur peninsular, y esperamos esas precipitaciones, que en general serán muy débiles, en el sureste de la península, en cuanto al resto, como decimos, cielos prácticamente despejados. En Canarias es donde tendremos abundante nubosidad y probabilidad de precipitaciones, que serán de nieve entre los 1.800 y los 2.000 metros, no obstante, en la jornada del 25 se han producido precipitaciones en forma de nieve en la isla de Tenerife y también en la isla de La Palma. Este día las temperaturas van a tender a subir en la península ibérica y en las Islas Baleares, pero van a descender en el área mediterránea, en el extremo norte de la península, y por supuesto que también van a descender en las Islas Canarias. Pues bien, hoy les comentamos un poquito sobre la calidad del aire, que les venimos comentando, situación meteorológica, esta anticiclónica muy prolongada, lo que hace que los niveles de calidad del aire no sean todos los saludables que debieran ser, y es que en la ciudad de Orense, estos días, con ausencia de vientos, además de esas altas presiones, están aumentando bastante las partículas, las más pequeñas, las partículas de menos de 2 micrómetros, y que ya les hemos contado que son las más dañinas para la salud. Estamos alcanzando en algunos momentos concentraciones de en torno a 40 microgramos por metro cúbico de aire, y la Organización Mundial de la Salud recomienda que no superen la cantidad de 25, así que estos días, pues las personas con afecciones respiratorias deben tener especial precaución al salir a la calle. Y justamente hablando de calidad del aire, queremos hacer referencia a que el día 26 de enero se celebra el Día de la Educación Ambiental. La educación ambiental es necesaria, es una herramienta imprescindible para resolver la crisis medioambiental en la que estamos inmersos, así que desde aquí, hoy queremos demostrarnos todo nuestro reconocimiento a las personas que directamente se encuentran implicadas con esta causa tan necesaria. Pues hasta aquí la información, nos vemos, gracias por su atención.